El Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental dio a conocer que en algunos departamentos personas que se dedican a la siembra de hortalizas en al menos dos especies como cebollas y tomates están registrando algunas afectaciones en sus almácigos y trasplante y esto podría ser como parte de los efectos del fenómeno del niño. Esto también en consecuencia de los efectos del cambio climático, esto es debido a que algunos protagonistas han resaltado y han hecho notorios de que han tenido afectaciones en lo que es en sus almácigos y luego en la forma de trasplante. Se han habido afectaciones como es la quema de las hojas y el poco desarrollo de las semillas, lo que son las altas temperaturas, las pocas precipitaciones que han habido en la zona, un caso es también lo del efecto del niño, que hemos tenido muy poca humedad en la zona. Estos han sido factores que han delimitado el desarrollo y crecimiento de las semillas. Déjame decirte que también tenemos unos colegas, compañeros en lo que es Madrid, en lo que es Cébaco, que también están notando algunos cambios en su cultivo. Agregó que como SIGFA trabajan con 34 familias en la producción de unas 8 especies de hortalizas. Actualmente tenemos 34 familias que esperamos en Dios sacar producción y hacer énfasis en la producción y índices de rendimiento. Tenemos lo que son 8 especies de hortalizas, lo que es el tomate, la cebolla, el rábano, la chiltoma, pipián, ayote, remolacha y pepino. Y en la comunidad de Los Velasque y San Pablo y San Rafael del Sur. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.